...hecho Simeone que se eche un poquito al suelo y que pare el partido también, porque entre una cosa y otra, mejor hacer los dos cambios juntos después, que no hacer ahora uno, etc. Y el golpe de Godín en el córner, como les decíamos, acaba chocando contra el brazo de Quedira. Y ahí el gesto del Cholo, acabando de preguntar si hay cambio, si no hay cambio, ¿qué ocurre? Sigue calentando en todo caso Jiménez, aunque el cambio Rodri se produce ya, mientras Saúl se va uno de los grandes ídolos de la afición colchonela, se va Coque. Y se nota, ¿eh? Porque ovación, aplausos y cánticos. Coque, coque, coque todo Vicente Calderón mientras se retira para que entre Saúl Ñíguez. Bueno, eso es desde luego una faena, ¿no? Para Simeone, un jugador tan importante, un jugador que te da tanto en ataque y en defensa, tan completo, que te puede jugar en varias posiciones, su golpeo a balón parado, pierdes también. Pero bueno, Saúl, Saúl es un excelente futbolista también, le falta más recorrido en el primer nivel para que lo tengamos en la consideración de Coque, pero ahí es el momento en el que pisa, ¿no? Y se da cuenta de que es cambio, o sea, no... Inmediatamente se da cuenta, hay Coque que no puede seguir el gesto al banquillo.